¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Los relojes Citizen son uno de los relojes más clásicos que cualquiera puede tener. Marca que ha estado fabricando relojes durante más de 100 años en la industria. Sus valores de mejorar vidas y completar objetivos los han convertido en una de las marcas más buscadas. En 2015 fueron galardonados con oro en L&A por sus diseños. Por ello, hoy detraemos los mejores y más lujosos relojes que Citizen haya fabricado. Primero, el Echo Drive Perpetual Calendar Chronograph. El Echo Drive Perpetual Calendar Chronograph tiene una correa de cuero que sostiene una de las esferas de reloj más hermosas que conoce el hombre. También hay una versión de cocodrilo en relieve que es extremadamente cómoda de llevar. Puedes ver cada detalle del reloj a medida que el amanecimiento de dos minutos pasa cada segundo. El calendario perpetuo está integrado en la ventana de fecha que está justo al lado de sus tres sub-diales de cronógrafo que contrastan. La caja de acero inoxidable está cepillada para dejar un acabado brillante y miso. El segundo es el Echo Drive Titanium Perpetual Chrono A-T. Hay más especificaciones en este reloj de las que pueden alardear los relojes normales. El reloj Echo Drive Titanium Perpetual Chrono A-T viene en 42 milímetros y tiene una correa de titanio plateado que se conecta a una esfera de reloj con relieve taquimétrico. El calendario perpetuo funciona con la radio incorporada que mide el tiempo con una excelente precisión. Lo que hace que este reloj sea excelente es que tiene un aviso para cuando la batería se agota para que puedas recargarla. Tiene una pantalla de cristal que evita que se raye. El Echo Drive de Pro Master Professional Diver Es casi como la versión antigua del Pro Master Diver, pero mucho mejor. Esta versión es a prueba de agua hasta 984 pies y puede resistir a otros relojes deportivos a prueba de agua. El Echo Drive le permite recargar el reloj a luz solar y elimina la necesidad de tener que cargar o reemplazar las baterías. Tiene una correa de cuero negro que se conecta a la base de acero inoxidable. Las manecillas del día le iluminan los marcadores de hora para que pueda leer mejor la hora. Estilócrata, ¿Quieres saber cuáles son los mejores y más lujosos relojes Citizen? Entonces suscríbete y activa la campanita para más videos de relojes y de las mejores marcas. Continuamos. El Corso Echo Drive Acero Inoxidable Esta lista no está completa si no incluimos el Corso Echo Drive de Acero Inoxidable. Es un reloj chapado en oro que parece mucho más caro de lo que realmente vale. El dial es de color como el champán y aparece en la muñeca como un corcho en una botella de champán. La pantalla es resistente a los arañazos y tiene un cierre de seguridad con solo tocar un botón. Termina con el hecho de que puedes llevar este reloj a 330 pies de agua. Este reloj es muy difícil de superar. El Echo Drive Nighthawk Acero Inoxidable El Nighthawk es un reloj único que tiene un diseño audaz y estético que se destaca. Es completamente negro, con un sistema de movimiento de cuarzo japonés, un cronógrafo completamente funcional y un sistema Echo Drive que recibe servicio de luz y nunca necesitará una batería. Es realmente un reloj de todos los géneros ya que tiene versatilidad. Puede usarse en muchas circunstancias. En cuanto a su funcionalidad, este Citizen es un reloj confiable que obviamente se construyó teniendo en cuenta la eficiencia y la durabilidad. Tiene una forma de acero inoxidable chapado en iones, lo que garantiza que sobrevivirá prácticamente a todo lo que le arrojes. Los relojes Citizen han sido una forma de reflejar el estilo del verdadero hombre profesional. No importa cuál sea la ocasión, ya sea un negocio informal o en traje completo y corbata. Estos relojes de Citizen aumentan el atractivo y la clase de la vestimenta que uses. Y estos relojes deben estar en tu pensamiento cuando desees conseguir un ejemplar de esta marca. ¿Qué te parecieron estos relojes, Estilocrata? ¿Merecen estar en la lista de los más lujosos? Si este video te gustó, pues dale like, compártelo con tus amigos y síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete, activa la campanita y hasta la próxima, amigos.